cordial saludo para todos los empresarios que nos acompañan en este espacio de un café con un experto en comercio internacional y el día de hoy pues estoy muy contenta por dos razones la primera es porque vamos a hablar de un país muy interesante el que no habíamos tenido la oportunidad de conocer y segundo porque es una mujer invitada que está liderando algunas iniciativas pues desde su propia experiencia para poder mover un poquito y dinamizar el comercio internacional en nicaragua así que súper bienvenidos a que conozcan de este país en centroamérica que está teniendo pues un crecimiento muy interesante una visión de largo plazo muy valiosa en la que nosotros también podemos aportar por ahí en esa inmersión de la internacionalización hacia estos mercados así que sin más preámbulos les invito a conocer un poquito más de nicaragua